en este vídeo les traigo la localización de los cofres correspondientes a la imagen 14 y 15 del álbum misterioso, les recuerdo en caso de no contar con las dos imágenes tendremos que esperar hasta la hora en que se reinician los encargos diarios para ir al buzón en Vanarana y recoger la segunda y 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